Continuando con su política de apoyo al deporte, el alcalde de Andalucía por medio de la Secretaría de Desarrollo Social entregó implementos deportivos a niños y adolescentes de la Escuela Municipal de Formación en Fútbol. Este importante apoyo que incluye también la contratación de monitores deportivos están insertos en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por el mandatario. El municipio actualmente cuenta con un grupo importante de personas trabajando en el área deportiva, incluyendo los monitores del municipio y de la gobernación. De la misma forma la Secretaría está apoyando a particulares que trabajan en el deporte, entregando implementos e incluso contratando monitores como es el reciente caso del monitor de baloncesto que va a ser contratado por el municipio. Esta labor cobra gran relevancia considerando que el deporte es una de las alternativas para cambiar los estilos de vida de los jóvenes, ya que a través de su práctica ellos pueden incorporar valores, desarrollar otras habilidades y ocupar su tiempo libre de manera adecuada para generar un cambio en sus procesos de formación. Que el deporte les sirva para algo en la vida, ser buenas personas y dar ejemplo. Actualmente se está realizando un torneo de microfútbol con el apoyo de la administración. De igual forma se apoya durante todo el año torneos de fútbol en las categorías Senior Master y Libre. La jornada de entrega se dio en momentos en que los niños y jóvenes entrenaban en el estadio municipal y el secretario manifestó que el año 2018 se busca aumentar el apoyo en otras disciplinas deportivas.